vas a querer vaquetón estamos en los taquitos de criadilla ¿tú de qué pediste? de ubre yo pedí de criadilla para los que no saben qué es criadilla son los testículos del toro ahí está mire para que vean es un testículo, mire he rodado un testículo y es el derecho ¿cómo la ven? nunca los han probado la verdad tan riquísimo mi maquetona quiso de ubre yo quiero de criadilla miren así ¿este qué es? de huevo de criadilla de huevo, de testículo ¿de maíz? ahí está ¿gustan ustedes? que viene sabroso esa es la verdura por favor dale vaquetona dale bueno voy a esperar a que esté el de ubre porque para que no coma sola mi mujer también que hay de chorizo de chorizo de chorizo de carne asada y el huevo y el huevo ahí está mire vamos a empezar a prepararlo bueno con que se les antoja bueno yo le voy a echar este de esto creo que es habanero lo que tiene es habanero eso naranjaito que se le ve es habanero no es zanahoria si es habanero o zanahoria es habanero ah bueno se me va a echarlo bueno a mucha gente a lo mejor nunca lo ha probado pero pues yo sí yo sí a ver cuando la fin vamos a echarle esta salcita media un limoncín ahí está un limoncín su respectivo miren una tira de nopal unos palitos a los que te destruye chenchan a ver a ver a ver un delicioso mi testículo mi testículo testículo criadilla o huevo para mí está muy rico hay muchas personas que piensan ay cómo voy a comer un testículo de toro pero la verdad a mí para mí sí se me hace muy rico la primera vez que lo probé me gustó y pues como las sabritas no puedo comer solo uno está picando pero creo que es el habanero estás festejando el cumpleaños de tu hermana porque a ella le fascina ay qué enchilada pegué Simón yo quiero otra igualito Simón bueno con la baquetona se va a comer su su taquito de ubre ya me están preparando ya cuántos años vendiendo el huevo mi compa ya me están preparando 20 años vendiendo el huevo o sea las criadillas mi compa ahí me están preparando esto sí miren mada sí miren mada ahí está ahí vas a comer ubre ay ahí está el taquito mi ubre miren nomás rico le quiero un salón para mi compa shorty forever mi compa cumplió años hace poquito fue creo que antes de ayer cumplió años y le mando un happy birthday to you mi compa julio shorty forever aquí lo voy a dejar en la descripción de su canal él sí es cocinero no como yo saludos compa julio ánimo échamelo para acá que me entierren cantando miren nomás atascate que es mole de olla amiguita aquí seguimos enchilados con con esa que viene siendo salsita no como como le puedes decir mexicana pero con habanera sí una salsa bandera pero en vez de es como de holanda porque lleva anaranjado es el es el habanero muy rico sabor le da está picoso pero ya le volvimos a echar miren ahí está ya le volvimos a echar ya le volvimos a echar ese ni lo he agarrado este chile que está ni lo he agarrado porque con el habanero tengo seguimos en las labores cotidianas tiene no más ya sé ya sé los tengo muy olvidados pero dispensen dispensen ya me pondré las pilas ya cuando pongan las pilas nadie me va a querer ver pero lo voy a seguir lo voy a hacer para para las personas que en realidad si quieran que siga subiendo contenido y pues vamos a hacerlo ya este más seguido disculpenme dispensen dispensen sigo enchilado y luego le metí harina no debo comer harina pero si voy a pecar voy a pecar bien mi compa guadalupe amaría saludos bendiciones es una bendición hijo y orda mi compa José Sánchez que viene para el valle y no se reporta ya no puedo ir para para López Mateos a ver que hacemos allá un pescadito algo rico lo que que viene enchilado también prepárenme otro igual por favor de letra a mi mujer de chichi de ubre de ubre pero no me cebolla puro nopalito que rico nos paramos aquí y se me tuvo grabar nomás para saludarlos para decirles que andamos y que ahora si yo les prometo que vamos a dar más seguido que le hace haciendo no haciendo comida este haciendo lo que sea pero vamos a subir videos un pedacito de ubre ay no le atine voy a echar le eche su ollita y limón a ver que tal ese mecanizar le voy a echar pienso que va a estar buena así la buena cubre cuando gusten cuando gusten venían a comer eso aquí en Ciudad Constitución como se llama este boulevard Ruiz Cortines esquina enfrente de zapatería que esmeralda muy rico no 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 tienen la criadilla también tienen de chorizo de muchas carne ubre y chorizo si bueno pues ya terminamos de cenar fue una paradita express así es que eso es para salvar a mis maquetones vas a querer o vas a querer ánimo aú